El tema de Joviel Acevedo Durante muchísimas décadas el magisterio siempre estuvo relegado. Es un grupo de gente que trabajó en las peores condiciones físicas, materiales, salarios deficientes y eso obligó, creo yo, a que siempre el magisterio fuera una institución que saliera a las calles, que exigiera mejoras y la historia se repite continuamente. Usted no tiene ni un mes y ha habido una especie de pulso con la dirigencia magisterial. ¿Cuál es su percepción de esta situación que se ha dado? En realidad mañana tengo una semana de estar en el cargo. Yo creo que esto también hay que comprenderlo dentro de una lógica mucho más amplia y usted ya lo mencionaba. En Guatemala no hemos cultivado una actitud dialógica. Por lo tanto, venimos de una cultura confrontativa, de desconfianza. Hay que generar bases de confianza, pero no es fácil. También esos son procesos. Es lógico que luego de varias administraciones, como lo han dicho los señores maestros, no han encontrado una respuesta o una interlocución que permita tener esa empatía en la comunicación. Y creo que eso es lo que hay que privilegiar en este momento. En primer lugar, algo que se sacrifica no es el desgaste o del despacho o del gobierno, se sacrifica el proceso educativo de un país. Y eso hay que preservarlo. Y por el otro lado, también considerar que en esa valoración humana el maestro necesita ser reconocido. Necesita que se reconozca que su trabajo no ha sido valorado en la dimensión adecuada. Y que muchas veces podemos emitir opiniones un tanto ligeras, que los maestros no trabajan, que el maestro es holgazán, que el maestro llega el martes y que se va el jueves, pero lo sacamos de contexto si no reconocemos las realidades del interior, de que no hay agua potable, que el niño llega desnutrido, que muchas veces su rendimiento académico no obedece solo a una falta de una estrategia pedagógica, que tiene que recorrer muchos kilómetros para poder llegar a la escuela donde tiene que finalmente impartir sus clases, que muchas veces tiene muchos niños que atender y que por lo tanto es el único, que a veces ni siquiera hay un director que se haga cargo de la gestión de la escuela. En fin, no es un asunto que se pueda ver de una manera unidimensional. Hay que verlo de forma integral, desde la perspectiva educativa y desde la perspectiva estructural, en donde la pobreza extrema en Guatemala tiene mucho que ver con los rendimientos académicos. Por eso el hecho de que se esté hablando de que el 70% o los 70 puntos no es un resultado que se logra de la noche a la mañana, es totalmente válido y nosotros estamos revisando esos aspectos. Y en ese sentido entonces nosotros estamos dando seguimiento a la agenda con el magisterio presentada por el profesor Joviel Acevedo y en ese sentido también hay aspectos que tienen que ver con los asuntos laborales. Por ejemplo, pacto colectivo. En este momento nosotros estamos enviando ya la nota donde estamos solicitando se retome la negociación del pacto colectivo. Me parece que son aspectos, yo tuve la experiencia en el Ministerio de Finanzas, lo importante que fue esa negociación, cómo se alcanzaron ahí resultados, porque las personas necesitan saber que no solamente se trata de un reconocimiento económico, que también es importante, sino de otros reconocimientos. Y en ese sentido aspectos de previsión social que puedan también ser considerados. Si no están ahora en el pacto dentro de esta dirección de desarrollo magisterial, hay programas de vivienda que nosotros creemos que es posible realizar. En fin, iniciar ya con una serie de acciones que a veces puede hacer que estemos sentados en una mesa dialogando y no lleguemos a nada. Nosotros queremos de alguna manera honrar el compromiso que el Presidente de la República asumió al manifestar que todo lo que de alguna manera ya está identificado como necesidades y planteamientos con el magisterio deben ser abordados. Y eso se demuestra con acciones concretas, no con que nos estemos a veces desgastando, dialogando, sin llegar a ningún acuerdo o a un resultado específico. Por eso hemos iniciado ya la convocatoria al pacto colectivo, hemos dado ya las instrucciones dentro del viceministerio administrativo para que plazas 021 sean trasladadas al 011. Hay que reconocer que dentro de un Estado de Derecho, algo que es importante es el fortalecimiento de las instituciones. Como usted lo decía al inicio del programa, uno de los ministerios más importantes en un país es la educación. Es un derecho humano constitucional y por lo tanto el Ministerio de Educación debe ser una institución fuerte. Pero va a ser fuerte en la medida que sus maestros tienen la calidad para que verdaderamente se traduzca esto en calidad educativa en el aula. Y esto pasa también por ese reconocimiento entonces de que estemos teniendo en cuenta que no hay educación si no hay profesor, si no hay maestro. Y que ese maestro tiene que tener todos los apoyos necesarios dentro de ese contexto del programa educativo institucional que es parte de nuestras metas. Bueno, Ministra, yo le deseo mucha suerte por el bien de Guatemala, de los niños y del país que todos soñamos tener. Si usted quisiera agregar algo, pues aquí están las cámaras. Muchísimas gracias. Retomo lo que usted acaba de decir. Trabajemos por el bien de Guatemala. Los funcionarios somos transitorios. Todo pasa, ahora me ha tocado a mí, luego viene otra persona. En realidad, aquí en lo que hay que trabajar y asumir es el compromiso por Guatemala, el compromiso personal por la educación, hacer un llamado a que vamos a trabajar todos juntos, padres de familia, maestros, partidos políticos, gobiernos locales, gobierno central, porque verdaderamente se deje atrás el hecho de que estamos trabajando teniendo nada más como pretexto que hablamos del bien común, pero no lo plasmamos en acciones concretas. Me parece que la historia juzga y los niños y niñas de Guatemala lo van a agradecer. Bueno, a ustedes, muchas gracias. De verdad, yo creo que el tema del magisterio va a ser siempre muy complicado. La gran ventaja es de que todo es un proceso, diría yo. Es una sociedad la nuestra que todavía nos falta seguir ahondando en el diálogo. Todavía nos hace falta muchísimo esa cultura de plantear las cosas de una manera mucho más pacífica. Yo creo que la dirigencia sindical magisterial tiene que existir, tiene que estar ahí, porque no podemos obviar que ha sido un gremio olvidado y masacrado. Personas como Joviola Acevedo, por supuesto que son necesarias, nos gusten o no nos gusten sus planteamientos. Yo digo que hay que protegerlo, pero también pido que debe de haber diálogo. Por el bien de este país, por el bien de los niños, por el bien del futuro de Guatemala. Les deseo una feliz noche y los espero en una próxima oportunidad.